Estamos acá en el festival FIGU 2019 con los chicos de Galaxia Urbana y tenemos para ustedes acá una entrevista directa con Horda Talk antes de subir al escenario. Hola, ¿cómo estáis? Súper, súper bien. Agradecido de la invitación, los hermanos de Galaxia Urbana ahí haciendo hartas cosas por la comunidad acá en Coliumo. Súper bien, súper contento de estar acá compartiendo toda la onda, hermana. Súper. ¿Qué te parece el recinto? Que sea al aire libre, con la familia, que hayan están de comidita y gratis vos. Mortal, pero hermana, increíble. O sea, ver que están todas las condiciones como para que pueda venir cualquier persona para acá con su hijo, los abuelitos, tú puedes ver de todo, el tipo de gente que se encuentra acá en la playa y que se encuentra con esta actividad cultural que organizan ustedes. Está muy, muy, muy bueno. Súper, cuéntanos, ¿qué expectativas tienes acerca del público? ¿Llegó harta gente a verte? ¿Van a sentir la música? ¿Van a disfrutar? Bueno, como te decía, están las condiciones para que ojalá todo salga bien. Yo de mi parte por lo menos vengo siempre a dar lo mejor. Vengo con mi hermano D.A.T., vengo con mi hermano Panti. Vamos a mostrar algunas cosas nuevas. Vamos también a repasar lo clásico como siempre. Y nada, estamos listos y preparados para soltar la bomba acá en la playa de Coliumo. Súper, súper bien. Súper. ¿Algún mensajito para la gente de Tomé? Nada, hermano, espero volver pronto. Hace tiempo que no venía. Recién me enteré que el Bronx, que era el lugar donde solíamos venir, ya lo cerraron hace tiempo. Entonces, espero que nada, nos volvamos a encontrar pronto. Hermanos de Tomé, hermanos de Conce, hermanos Coliumo, nada, la habitación del pánico.